Música Si desoperecí solo lo hice por amor Pues no era ninguna opción Degarme ante la petición del corazón Mi pasión no va hoy Con papá pues no le debo nada Con la gente y el camino que quiero yo Tanto tiempo guardan la carga en mi espalda Acciones que me atormentan y debo soportarla Solo por imparar la vida mejor junto a mi gente Porque un verdadero líder es quien se levanta La vida vivía mis días Brigado de amor sin ninguna salida Destina de morir enfrente de que amo Envuelta en una agonía Seguiré adelante sin que nadie me detenga La risa más poderosa del plan te enfrenta Para los demonios soy la más peligrosa Llamarlo para siempre será mi certeza Mi corazón con meliodas está Aunque una y mil veces te va a recargar Desde pequeño golpeó la injusticia Tú tocó el zorro, soy la avaricia Mátame, destrozame, pero me regenero Soy el inmortal que lucha por sus compañeros Logré salvar a la mujer que amaba No descansaré hasta recuperarla La mortalidad será sacrificada No va a poder llevar un camarada Arrequintar a mis pecados inmodos Y una gran amistad que perdí por solo No cuidarlos bien, más no volverá a suceder Y en la sala de esta hada brillan porque están todos Dianes, siempre muestras lo que vales Que no importa que seas gigante Pues tu personalidad es mucho más grande Y por eso te quiero Y si echaste fuerte al asmo Es porque mi pereza se fue y este pecador va en serio El que eres para invadir con los pecados aquí Tu fin no marcará la reina de los gigantes Y sin aplazar a quien esté delante Dura cual tanque De mi tropa suena más bondadosa Pero hasta una serpiente es venenosa Un sismo remoto dejar hecho trozo Cualquier intento la envidia es peligrosa Que me sirve el corazón los sentimientos Si me hace sufrir todo lo que siento En el estado de lujuria tuve que verla morir No quiero recortar más, no quiero volver a sentir Un monstruo vacío con mente caótica Muñeco varado sobre la lógica Gracias a los siete pecados pude recuperar El corazón que un día tejía atrás Le toca al pecado de la gula La que tiene la marca del jabalí La maga de Britania más poderosa La que conocen como Merlín Es tu idioma de tres mil años de magia Hacer que falles es fácil para mí Sé que quieres derrotarme con ansias Aunque Escanor no lo va a permitir Te llego a esto para cazarte Creo que es necesario siquiera presentarte Si te te ves a tocar Me será tu pecado en mí Seré lo mano más fuerte que se ha creado Cámaras calmado Todo por mi soy Todos derrotados Nadie soy inferior No quiero sentir odio hasta el que me perdió Y no se acabó Eso está mejor El único que detido Soy Escanor 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 Escanor